En nuestra siguiente sección de Finanzas para Todos, conoceremos los programas de apoyo en el Foviste para los créditos hipotecarios en UMAS. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos una vez más a su sección de Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, quien es maestro de la unidad académica de contaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos en una emisión de Finanzas para Todos. La pregunta sería la siguiente. ¿El Foviste tiene algún programa de apoyo para el incremento a la UMA para crédito hipotecario? Bueno, efectivamente acaba de salir hace algunos días a través del periódico oficial. La parte sustancial, y esto es bien interesante para todos aquellos acreditados que están en el Foviste. Efectivamente, el Foviste sacó un programa que permite que todos aquellos acreditados derivados del incremento que hubo muy importante a la UMA, bueno, tengan la posibilidad o van a tener más bien el respaldo y el apoyo de ser subsidiados en una parte fundamental. ¿Esto qué significa? Bueno, va de la siguiente manera. El Foviste estará absorbiendo una parte de ese incremento que representan las UMAs. Hay que recordar que la UMA es la unidad de medida y actualización en la que a través de los aldeudos que se tienen de los créditos hipotecarios, pues permite o hace que se obtenga el monto final de su aportación a su pago quinceniano mensual que se tiene que hacer por el crédito hipotecario. En esta situación, el Foviste determinó establecer un programa de apoyo, se llama un programa de subsidio, que va a permitir al final de cuentas que el acreditado tenga la posibilidad de pagar menos en cuanto a la amortización, porque la diferencia de esa amortización va a ser absorbida justamente por el Foviste. Es un programa importante derivado de que permite sobre todo pues tener la certidumbre y que haya un poquito más de liquidez. En esta ocasión ni para este año, el valor de la UMA se incrementó de manera considerable y al momento de hacer la conversión de las UMAs con los pesos, pues la amortización se elevaba de manera significativa. Ante esa situación, insisto, me parece una decisión muy acertada del Foviste, sobre todo para todos aquellos acreditados que en este momento traen un adeudo y que al final de ese adeudo, pues representan una parte sustancial de lo que se van a tener que desprender en el pago quincenal o en el pago mensual. Entonces, ese es el programa que existe, un programa que es interesante, es un programa muy atractivo, pero sobre todo que va a permitir pues que los acreditados cuenten con liquidez, que los acreditados tengan la posibilidad de seguir cumpliendo y que no se les haga pues tan gravoso en ese punto el pago de su amortización correspondiente que hay que recordar, pues a partir de este mes de enero se incrementa de manera considerable en ese punto. Entonces, creo que es algo que se debe de considerar y sobre todo que la gente que nos está viendo, todos aquellos acreditados que nos están viendo, pues tengan la posibilidad de ver cuál va a ser el ajuste en el pago final que tienen sus créditos, sus amortizaciones o en el descuento que se les hace referente al crédito hipotecario. Entonces, si existe ese programa, ahí está ya efectivo, que sin lugar de dudas va a ser importante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recordamos a ustedes que en la dirección que aparece aquí abajo, nos pueden escribir para que el maestro conteste sus dudas y preguntas. Nos vemos hasta la próxima.